Tu hogar está a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrás cuando te amo Cuando por fin te amo todo Tu hogar está a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrás cuanto te amo Cuando por fin seamos dos Nunca estuve tan seguro Amar a ti sin condición Amar a ti sin condición Amar a ti sin condición Cuando te quiero Amándote Amar a ti sin condición Amar a ti sin condición Amar a ti sin condición Lo mejor que me ha pasado Cagarte por primera vez Y para ti de mano en mano Esto de amor siempre es muy bien Hoy te prometo amor eterno Y para siempre tuyo en el día y en el mar Hoy te devuelvo cuando te quiero Amándote hasta mi final Aplausos para Jesús A continuación tenemos a José Luis Amado ¡Gracias! Gracias por ver el video.